Música Me voy a hacer de cuenta que no exististe Y tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos no se equivocan, amor Y es mejor que otros caminos llegas Y que esta despedida sea por el bien de Dios Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Música Mas hoy Por ti mi pecho vale Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelven a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo Mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Música Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Si te pudiera mentir Te diría que hay Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Que es tu voz Como este mismo viento Que hoy me desea Cada vez me duele Perder un minuto Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Me asustan Y no me asustan Caminar En sentido contrario A lo que es mi querer A veces creo ir Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios He hecho unos cambios en ti Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por mí Desde que un dolor Represe a mí Fórmula Todo el mundo Fórmula Fórmula Número Número Para olvidarte Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita Del vivir pensando en ti Siempre, siempre eres a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Eres el refugio Junto en ti 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 y no sé qué hacer despierto y te recuerdo al amanecer me espera otro día por vivir sin ti y el espejo no miente me veo tan diferente la gente pasa y pasa sufre tan igual el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente cuando estabas tú sé que era diferente cuando estabas tú no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el frío del mar no pregunta por ti si no hubiera sido sería tan feliz no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar y el frío del mar no pregunta por ti si no hubiera sido no sería tan feliz la gente pasa y pasa siempre da igual el ritmo de la vida el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente era tan diferente cuando estabas tú muy diferente sí que era diferente no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el frío del mar el frío del mar no pregunta por ti si no hubiera sido serían tan feliz a ver, a ver no hay nada más difícil no hay nada más difícil que no verte sufriendo en la espera sufriendo en la espera no hay nada más difícil que no verte sufriendo en la espera el frío del mar el frío del mar no hay nada más difícil y no se va a estar amando por ti si no hubiera sido serían tan feliz y si no hubiera sido no sería tan feliz de mí muchas gracias ¡Ya te va! Quiero decirte, esta noche es un vacilazo Ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Y me gusta tanto me lo que dices Y no lo puedo ya ocultar Y en todo tu alma te apareces Como un chocón en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y que me amanece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Este grande amor que me has hecho Latido, latido, latido Quiero ser más que tu amigo Un saludo, latido, latido, latido Me gusta, latido, latido Quiero ser más que tu amigo ¡Bien! 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 Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vida Y en esta noche no hay más luna De como tú me alumbre más De nada crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se coñe en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Partido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ale! ¡Ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! ¡Ale! ¡Muchas gracias, niña! ¡Salud, amor, armonía, bendición! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no puedo seguir existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una lejanía Todo pierdes en ti y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu misioner Y no vais por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me ha robado todo y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Ando bien, ando bien Un abrazo con todo cariño Con muchísimo cariño Para que se sienta A todas las gorditas presentes en esta noche Con todos Abrazo a las flaquitas A las grandotas por acá adelante Veo unas altotas, sí señor A las chaparritas Abrazo a las rubias Sí señor Y a las damitas consentidas mías Las morenitas Era para mí El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo A mi existía Y tuve que partir Y apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Y morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente Entre gente que viene y que va A ausencia se siente mal Moneita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo Y yo no entiendo Cómo sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Ahora sí A ver un grito con sentimiento Morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va A ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó ¡Esta canción! ¡Esta canción! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más soy Dios en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar? ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? ¡Hasta quién? ¡Hasta! ¡Hasta! Pero besame así despacito Tenemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Dentro de los ojos divinos ¡Ese grito! Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Pero bésame así despacito Y alargamos el destino Ya las oído, amiguitas Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso bolivino ¡Ey! Y arriba, niña ¡Gracias! De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que le disfrutes A mí me encanta con placer, ni más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Yo tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Y ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel, como invierno Fuera de estación Tu mirada y la mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentir, es mejor el vacío del olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu misioner Y no vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mi sentimiento No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Me he convertido en un autámbulo Por ti, con la única esperanza De cortarte por ahí La reina linda De corta linda Tienes un algo que en mi casa me patina ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Tienes una noche Que puedo robar Tienes un algo que ya has malo Volcando, ahogando Al otro buscando Quieriendote cojar Yéndote a la distancia, te pongo a alucinar, pido tu fragancia, me quedo hechizando, movilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vendes loco, amanecer en el amor, en tu cuerpo seductor, y una ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, ya te vidra mi corazón, de la manera que me tiene aborazado. Yéndote a la distancia, te pongo a alucinar, pido tu fragancia, me quedo hechizando, movilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, en tu cuerpo seductor, y una ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, ya te vidra mi corazón, de la manera que me tiene aborazado. Amanecer en el calor, en tu cuerpo seductor, y una ilusión que me tiene desesperado. Como arrancar esta obsesión, ya te vidra mi corazón, de la manera que me tiene aborazado. Ay, me he convertido en un octábulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí. Adrenalina, me contamina, tienes un lado que me encanta y me fascina. Sí, no, 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 no Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi designación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido un viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Me haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea la grande sala Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Y voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera ¡Gracias! Están hasta allá arriba, a ver, va Yo aquí no sé la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Ahora sí ¿Dónde estarás mi primavera? No me dejaré de olvidar todo Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó No me dejaré de olvidar todo No me dejaré de olvidar todo Si lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que aquí en mi Chile se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a despertarlo que tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Y olvidar todo es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a despertarlo que tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se estoy olvidando De esto que hoy dejas Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Ahora sí, por la aventura que tú ya verás Pero recuerda a despertarlo que tú ya verás Pero recuerda a despertarlo que tú ya verás ¿Dónde anda la alcaldesa que no canta? Mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Ay, ay, ay! ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Si no supimos retener Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? ¿Para que esto se termine en santa paz o me voy yo te vas? Llevo con tristeza en mi espalda tu desdichada Y creo que debemos por las buenas terminar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! En santa paz o me voy yo te vas ¡Ahora sí! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ojos Negrosata 165 193 2 3 2 3 2 3 2 4 4 7 Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Y que viva Chile! Cada vez que vengo a Chile se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Cada vez que vengo a Chile se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Una última, venga! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ahora sí, ale! ¡Ahora sí, ale! Y llegaste tú, bajo del amor, me sigo olvidando, y en mi alma me adoró, y en mi vida, esa claridad, de tu voz oí, palabras llenas de verdad, luego despertó, mi gran ilusión, me abrí el equipaje, me guardé mi corazón, era aquel amor, que a nadie entregué, porque eras tú a ti, yo siempre esperé, y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir, que sería de mí, en esta vida, sin ti, sin ti, que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más me amo, porque tú me enseñaste su valor. Luego despertó, mi gran ilusión, me abrí el equipaje, que guardé mi corazón, que era aquel amor, que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé, gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir, qué sería de mí, en esta vida, sin ti, sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, mejor repase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. ¡Gracias! 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 Solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una tristeza, la desilusión Creo que venimos a este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé por lo bueno y valor que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Que haría feliz por siempre A tu corazón Tu ser perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Que perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa invaluable solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Reperfecto serás, el que nunca a ti llegará 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 Morenita, yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el que viste más, tu ausencia se siente más Morenita, cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Te vas a morir Si así lo quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quieres sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Sin duda que tú ya verás Será nunca ser y nunca saldrá No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Quiero llorar y me destroza que pienses así No entiendo cómo sucedió Y más que ahora me quedes sin ti No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Tal vez mil cosas, a mi no esperas, pero cariño sincero, a mi no esperas De que olvidar, de eso yo he venido sin esperanza Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! ¡Viva! Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que él cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá ¡Viva! 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 Pero recuerda ¡Viva! 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 Después de hoy No más palabras Y más citas A escondir Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento No es así Como el amor se interna entre Los espíritus Todo está bien Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Que tu alma Me ha enseñado Me ha enseñado Por tu amor No dudes nunca De lo que De veras Me destruirías Me destruirías Para siempre Si te vienes Sigue Sigue A la voz Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No más tristezas, ni más de sol, no más bellezas, ya que van pronto voy a caminar, queriendo llegar. No soy un viejo que me ha de esperar, busco nombrar, ni quien me quiera, soy muy gata de amarme de verdad. Sí, volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después, pues esta vez lo espero. No seré ya jamás el que siempre vive, en lo que ya se ha quedado muy atrás, hoy para mí la vida sigue. Sí, volveré a buscar ese amor. ¡Vamos! 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 En tus brazos, en el amanecer Ahora cuenta por aquí, que cambiaste hasta tu coro Te vestí Y a alguien, me adornas con tus sueños Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obliga a alguien que hay, como yo Construye con tus años, y existir Haz de sentir, lo que a mí me gustó Inventame, y dale como a mí, beso a Él A ver si se te dice, ayúdame Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obliga a alguien que hay, como yo Construye con tus años, y existir Haz de sentir, lo que a mí me gustó Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Esa canción A todos los que andan Pues no se dice fracasado, aprendido En el camino del amor Y tal vez Han llegado tarde a descubrir su verdadero Su verdadero amor Entonces es un tema De reflexión, más que de tristeza Ojalá que les guste Este tema Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni un beso de amor, ni un día con otros, con otros Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvias y más, qué cosas demás, qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Imagínate al ritmo crudo de este buque de papel Cuántas cosas ganas, cuánta prisa Qué desierto y cerco fue nuestra piel Volaron ellos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más soy yo en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso típico Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso típico ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, me haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que la vida me pueda despedir Yo aquí en Tela Nara, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo con mi mar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol, que me perdí la vida Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Yo aquí en Tela Nara, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo con mi mar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol, que mi seren y mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol, que mi seren y mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol, que mi seren y mi memoria, no me dejaré de preguntar Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.